El liceo en Salto que hoy no arranca las clases, como hoy arrancaba primer año de bachillerato y primer año de secundaria, donde, bueno, hablando con la directora y eso, dando una mano desde la municipalidad, desde la intendencia, que lo necesitan, y bueno, también desde el Sistema Nacional de Emergencia. Yo creo que es importante que las instituciones trabajen en conjunto para que acá los judíos puedan empezar lo antes posible las clases, pero hay mucho trabajo, hay mucho trabajo sobre todo con la caída de árboles, con el tema de la conectividad, tenemos un problema de internet también, sabemos que todo se trabaja con plataformas hoy, y bueno, esta zona fue la más afectada, hoy tenemos, ya aparte del liceo, tenemos más de 26 hogares, o 26 hogares solo en esta zona que fueron afectados por la tormenta, estamos hablando de voladuras de techo, de caída de árboles, de rupturas de muros, de paredes, por suerte no tuvimos ningún daño que lamentar, pero yo creo que estos fenómenos se vienen dando, ya lo hemos dicho, y bueno, es importante que la gente, cuando se den estas alertas, estos fenómenos no salgan a la calle, tú lo decías anteriormente, la fuerza de la naturaleza no, nosotros no podemos contra eso, pero sí podemos dar una alerta temprana donde la gente tome los recaudos que sean en serio, que esto ya, el tema del cambio climático, es una realidad, y bueno, hay cosas que la gente siempre piensa que como nunca pasó, no va a pasar, y bueno, cuando pasa, pasan estas cosas que son increíbles. Bueno, indudablemente las inclemencias climáticas que ocurrieron el sábado por la noche ocasionaron destrozos importantes, no solamente en lo que es el ornato del liceo, los árboles que hay alrededor del liceo, y eso ocasionó, no solamente daños en los techos, daños en el sistema eléctrico, pero además el viento, y la caída de los árboles y de ramas, rompieron vidrios, el viento voló, por ejemplo, en algunos detalles, todo lo que es la estructura de aires a condicionar al costado, que es algo que hizo a pal con muchos sacrificios, es decir, realmente los destrozos que hizo en este liceo nos van a impedir en el día de hoy empezar las clases, esperamos que para, en lo posible, miércoles o jueves, podamos empezar a funcionar con algunos de los grupos, sobre todo a la bienvenida, a los de séptimo año, porque son los que arriban nuevos al liceo, pero en estas condiciones, ustedes podrán verlo con las imágenes, no estamos en condiciones hoy de empezar las clases, queremos aclarar que los demás liceos de salto sí están en condiciones de operar bien, y este caso fue simplemente por la simplemencia del tiempo. Vamos a tomar a nivel de la dirección general las medidas, es decir, el aporte de partidas, partidas de emergencia, para atender las cosas más gravitantes. En breve, más o menos en una hora, va a estar el arquitecto residente de ANEP, el arquitecto Adolfo Correa, quien va a hacer una evaluación y va a pasar a la dirección de infraestructura un reporte de los daños para tomar medidas lo más inmediatamente posible para que se subsane sobre todo la parte de techos y electricidad y que se pueda comenzar con normalidad.